Música Muy buena familia, soy Fran Pascual y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre porque querer mejorar tu autoestima justamente va a hacer que no mejores tu autoestima porque en el momento en el que piensas en mejorar tu autoestima, coges la autoestima y la transformas en algo como tangible, que se puede mejorar a corto plazo en el que existen técnicas trucos, tips que hacen que mejoren y es que la autoestima es algo subjetivo es un constructo psicológico, por tanto es algo que suele ser difícil de cambiar, suele llevar tiempo, es algo más a largo plazo muchos de vosotros con 15, 16 años me decís oye Fran, es que yo pienso que tengo baja autoestima que libro me recomiendas o que vídeo para mejorar mi autoestima para estar más motivado y es que joder si tienes 15, 16 años es normal que tengas baja autoestima y esto no lo vas a mejorar con ninguna técnica de soy el mejor soy el mejor voy a reprogramarme neurológicamente soy el no no es así como vas a mejorar tu autoestima es con el tiempo con tu experiencia con las cosas que vas viviendo vas probando cosas vas sacando ideas vas saliendo de tu zona de confort vas haciendo diversas actividades que con el con tiempo te estoy diciendo de uno a dos años mínimo uno a dos años trabajando en ello pues vas a notar mejoras vas a notar mejoras tu personalidad va a ser más sólida vale tu autoconcepto va a mejorar etcétera pero evidentemente que de un día para otro es que ni de un mes para otro ya te puedes tú sentar en tu sofá y repetirte esas técnicas mentales de atracción de soy el mejor soy no eres el mejor porque dentro de ti sabes que no eres el mejor porque no lo eres no no me vale lo de oye tú piensa que eres el mejor y lo serás me cago en la puta no no sabes como eres el mejor currando todos los días y siendo el mejor si eres el mejor te vas a creer el mejor porque lo eres porque estás trabajando porque dices mira pam esto es lo que hago por eso soy bueno ok no vamos a alejarnos de ese concepto de que todo está en la cabeza si la cabeza tiene un papel importante pero los datos son los datos y el curre es el curre por tanto si eres mejor en algo me parece perfecto demuéstralo trabájalo y entonces tú me dirás Fran y por qué todo el mundo cae en el juego o cae en la trampa porque yo también he caído buscar vídeos sobre oye cómo motivarme cómo mejorar tu autoestima porque a los seres humanos no gusta la recompensa a corto plazo ¿qué te das cuenta con el tiempo? que no que es imposible que sí que tú te puedes ver un vídeo en el que te dice que si haces esta técnica durante una semana vas a mejorar tu autoestima y vas a ser el puto amo del mundo pero es mentira porque no lo eres si no eres el puto amo por mucho que pienses que eres el puto amo no lo eres si pensar en ello va a hacer creértelo y entonces vas a trabajar más y luego tal vale en parte vale me lo creo pero tío si no lo eres no lo eres si te quedan cosas por vivir te quedan cosas por vivir por tener baja autoestima no te va a paralizar pues vale tengo poca autoestima de puta madre voy a trabajar en ello y durante un año pues voy a tener poca autoestima ¿por qué? ¿por qué te lo mereces tío? porque si no has currado es normal que no tengas eso oye Fran ¿cómo mejoro mi habilidad para hablar delante de la cámara? tengo que mejorar mi autoestima ¿verdad? no muchas mira te voy a poner un ejemplo un ejemplo que me pasa eh Fran quiero empezar mi canal de YouTube quiero empezar mi marca personal sobre esto sobre lo otro sobre cuál ¿piensas que que podría hacerlo? yo le digo a ver pásame tu pásame el link de tu canal pásame el link de lo que tengas y le echo un ojo me meto me meto en el link que me enviáis porque yo siempre hablo con vosotros siempre os contesto y por norma general pues esa gente tiene uno o dos vídeos tres a lo sumo tienes tres vídeos hablando delante de una cámara evidentemente evidentemente que no lo haces bien me cago en la puta tres vídeos es una basura es una basura cuando tengas un año de vídeos hablando delante de una cámara vas a hablar mucho mejor ya pero Fran pero es que me da vergüenza te va a dar vergüenza los 100 primeros vídeos te va a dar vergüenza los 100 primeros vídeos lo vas a hacer mal los 100 primeros vídeos no vas a saber qué decir los 100 primeros vídeos no vas a saber cómo enfocar tus vídeos claro y eso esa experiencia no se puede sustituir por pensamiento mágico de soy el puto amo no se puede por mucho que te hayan dicho por mucho que hayan leído el día uno que tú empiezas un canal de youtube por ejemplo o empiezas a subir vídeos sobre contenido diverso a instagram twitter facebook la plataforma que quieras jugar spotify suncloud lo que quieras jugar el día uno que tú empiezas a subir contenido con esa baja autoestima como tú quieras llamarlo tu contenido va a ser una basura tu contenido va a ser una basura paso número uno acéptalo no busques vídeos de motivación no busques vídeos de autoestima acepta que tu contenido el día uno suele suele vale también hay genios que del día uno hacen cosas magistrales porque ya han estado practicando en otras plataformas entonces cambian a una nueva plataforma y ya les sale bien perfecto pero por regla general el día uno tu contenido es basura el día dos el día tres el día cuatro el cinco el seis el siete el ocho el nueve el diez tu contenido es basura pero poco a poco progresivamente te estoy hablando de vídeo 100 en vídeo 101 vídeo 102 tu contenido va a ir mejorando calidad por naturaleza por práctica por experiencia no por tener mayor autoestima y es que te pongo el ejemplo mira por ejemplo antes de empezar mi canal de youtube ya llevaba un año un año hablando delante de la cámara grabando los vídeos sin subirlos a ningún sitio un año hablando delante de la cámara además lo hacía en inglés porque quería practicar inglés bueno etcétera un año hablando delante de la cámara y cuando empecé mi canal de youtube evidentemente el contenido era basura y ya llevaba un año grabando vídeos sin subirlos sin editarlos pero ya llevaba un año practicando cómo hablar delante de la cámara tenía mucha autoestima tenía poca autoestima no lo sé llevaba un año grabando delante de una cámara ahora que llevo dos pues ya grabo de otra forma ya hablo de otra forma tengo más autoestima tengo menos un poco me la suda simplemente tengo más práctica tío no te obsesiones no cojas la autoestima y digas la autoestima es algo tangible y si yo hago técnicas la la aumento si yo esta noche hago técnicas de madre mía PNL meditación máxima mañana tengo más 5 de autoestima mañana tienes una basura porque eres el mismo de siempre porque la autoestima se gana con experiencia la autoestima se gana con cosas que vives que poco a poco van mejorando ese constructo psicológico porque es un constructo subjetivo hasta aquí el vídeo de hoy familia básicamente porque me estoy quedando sin luz es lo que tiene grabar con luz natural me podéis seguir en redes sociales ya lo sabéis facebook twitter youtube suscríbete a youtube dale a la campanita instagram si me quieres ver hago historias diarias suelo hacer directo también me está molando muchísimo el apoyo y el movimiento que estamos haciendo de oye muévete y haz cosas de verdad oye no me vale eso de emprender con la fotito con el móvil oye de verdad de verdad de verdad muévete y haz cosas hasta luego familia chau chau